Han estado haciendo caso omiso al llamado que se les ha estado enviando por los diferentes medios de comunicación y pues les mandamos un exhorto, un aviso a la ciudadanía que tiene en su vehículo que no todavía han acudido al C4 a adquirir su revisado gratuitamente siempre y cuando no tengan adeudo en Tesorería Municipal, pues que lo hagan para así evitar infracciones. ¿Estarán ustedes trabajando en algún operativo o revisando que la gente esté cumpliendo o por el momento estarán a la expectativa? Pues estamos a la expectativa y se están realizando operativos preventivos, pero no es ninguna cacería pero pues cuando se comete una infracción ahí aparece si trae su revisado o no trae y pues para que lo mismo hagan con su licencia y su revalidación de placas porque ya el motivo de no conducir sin licencia y placas vencidas ya es motivo de detención del vehículo pero tampoco es una cacería, pero sí los invitamos a que se regularicen y traigan sus vehículos en la mejor orden. Ya se superó más de la mitad del año, ya la gente debería haber cumplido con este requisito de manera que siempre se hace de manera anual. Sí, pero sí ha ido perdiendo esa obligación y pues le recomendamos a la gente que mejor acudan para así evitar infracciones. ¿Las infracciones son elevadas, señor? Pues anda entre los 200 y 300 hasta los 900 pesos por placa, licencia y revisado es la más baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!